What is it though? Like what the hell? Oh my god, bro No, I don't know Marika, yo entré Henry entra en el juego y literal BOOM, el play BOOM Marika, si a Coren Dice que esta le seguía Te da un Coren que le pusen con la boda Qué chido Baita está en el juego Yo no iba a poner meta Marika Así que sigue Una lucha meta en el juego y BOOM Le explota la canción Qué fuyero, bro Ajá, esta es Kimmer La chetada Me de fútbol Calle, es de seres Chaya Se mueren Dale, dale, pero queda encima de mi Venga, te agachó chucar Quédan encima de mi Dejáte Dejáte ¡Gracias!